Un joven de 32 años que iba a abordar un avión de aerolíneas argentinas en Ezeiza con destino a Río Grande, fue detenido en las últimas horas por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al advertir que intentaba traficar más de 400 gramos de cocaína en el interior de su cuerpo. El pasajero tuvo que ser internado en el hospital intersonal de Ezeiza, Alberto Eurnequian, donde finalmente depuso la cantidad de 54 cápsulas que contenían 450 gramos de clorhidrato de cocaína. El día del operativo, previo a la detención de esta mula mediante un monitoreo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a través de las cámaras de seguridad, los oficiales identificaron al joven caminando por la terminal C con signos de desorientación. Cuando el pasajero finalizó los trámites de check-in en los mostradores de la empresa, el personal de videovigilancia advirtió a sus colegas que realizaban los controles a los pasajeros próximos a embarcar un vuelo hacia Río Grande de esta situación, quienes advirtieron que el pasajero se mostraba nervioso y muy evasivo mientras los requisaban.